Vamos 1 2 3 Durando un segundo arriba ahora 1 2 3 Moreno, vamos a hacer la cosa bien 1 2 3 Echen para atrás con 2 pasos ahora De lado con 2 pasos fuerteando Echen más para atrás Echen más para atrás que saben que los 2 pasos Vamos, denle 2 pasos y tira ¿Saben cómo es ya? A la cuenta es 1 1 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 7 9 10 11